...al aeropuerto para recibir a los jugadores internacionales más rezagados que llegan hoy de sus selecciones. Los más madrugadores fueron los venezolanos. Arango, Dani Hernández o Miku, ex del Getafe, que confía en ganar al Barça en Champions con el Celtic. Complicado, complicado. Nos ha tocado un grupo difícil. Y el Barcelona, bueno, todos lo conocemos. Ya le he ganado con el Getafe y por qué no ganarle con el Celtic. Al mediodía apareció la expedición de jugadores sin equipo de la Afe, tras su gira en China. Luego darnos a conocer en un país que está en auge, la Liga, y ojalá la mayor parte de jugadores que hemos compartido aquí encuentren en equipo. Turno para Higuaín, recién llegado de Buenos Aires. Vamos a ver si te encuentras un cristiano más alegre. Sí, seguro que sí, siempre estuvo alegre. Las palabras que dijo no hay que darle mayor importancia. El Pipita se marchaba, pero hacía su aparición el uruguayo Luis Suárez. Encantado con su nuevo compañero, Nuris Aín. Bien, bien, muy bien. Es un jugador que tiene mucha calidad, de la cual por algo estuvo en el Real Madrid, por algo lo fichó el Liverpool y esperemos disfrutarlo todo este tiempo. Falcao salió por la puerta de autoridades, pero antes tuvo un bonito detalle con estos niños a los que firmó en sus camisetas de Colombia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.